hola chicos de coro hola chicos cómo están que creen y llega un paquete de japón y por qué porque pedimos dulces de japón y por qué ya pues porque queremos y somos dragones queremos hacer una serie en nuestro canal en donde siempre comemos o probamos dulces de diferentes países iniciamos ahora con dulces de japón y lo compré en amazon original de japón y nosotros anteriormente ya hemos visitado japón si quieren verlos así que vamos a abrirlo el problema no entiendes nada porque todo es en japonés estás produciendo tus dulces amor no sé no puedo entender agua ha de ser como gelatina así podemos amor fuimos estafados ok el primero este es de elote amor ni hao a no con ichi va a tu prueba es primera huele como a palomitas de maíz como al cine a esto no es mal sabe mucho de loco elote del ojo es dulce salado es un sabor un poquito muy raro no mal pero no sé qué es tú abres tú presentas este vez se llama ah por eso dice que no encontré el nombre hasta el nori es vasabi dice wasabi tal vez no dice wasabi está una cosa de un vegetal cantando no puedes no no tú ahora tú primero pero yo quiero oler huele como se ve huele como a no bueno no se puede decir como a pescado pero como a no sé es wasabi wasabi no manches en dulce no perdón pero sí no está así a ver rico pero ya después pica pero no pica del picante pica como a petróleo otra probada ay esto le doy un uno cero sabe como a jugo magic con wasabi a veces ve como como un bombón de tí verde suena es verde un bombón ah no toca abrir este ah no bueno ya tú sí es tí verde ay no como te macha sí yo primero verdad sí es como el caramelo pero yo entiendo es galleta es dulce pero pero no está mal un 3 un 3 un 3 un 3 y le hicimos un sticker de este mercado que es un akiba kim akiba kim es este de feo ah es otra vez una cosa rara ay no es como de kimchi kimchi? que es kimchi? es normalmente una verdura de corea es como col bueno no si es a ver yo lo abro si tú abres bueno no porque yo nunca los puedo abrir ah pero huele más feo huele como el sopanicin sabe como unicin maruchan maruchan cool un poquito raro pero si se come esto o nada más se chupa? se come seguro? claro que sí no chupan y dejan si comes no como postre como comida yo lo agarraría con unos tacos sabe como el sopanicin seco me gustó me gustó mira comete esto le doy un es un 5 me gustó un 5 para mi es un 2 y como tiene una aromita raro eso es muy muy cool como rancheros felices mira mira como trabajan un dos y un dos como se llaman? chongyang chao así abrilo otra vez salado? otra vez salado? o esta dulce? o esta dulce? si esta muy pequeñito es como pan seco frito salado? no es dulce? como a los cachitos no se si ustedes conozcan bueno eso creo que lo venden en México cachitos? no son cachetes no son como unos chicharrines de queso igualitos igualitos son chicharrines amor no saben mal no me gustan aspecto un poquito mas dulce pero 5 4 no 3 claro que se genera que es eso? es como de para los perros no? croqueta con beso a ver tu pruebas yo no puedo huele que es eso? es es beefy es salami es salami no huele mal pero no es para un dulce que es eso? ahora si? es beefy osea que sus dulces son salados? si? me gustó 5 para un taco está bien vean 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 que bonito es de papa? fried potatoes si son chetos son chetos uy papas fritas bueno yo busco para sucias en deutsch sucias y normalmente expecte solamente dulces y no chatarra pero pero es comida chatarra los dulces son comida chatarra amor bueno en alemania cuando dices dulce es dulce y no salado hay reglas hay formas me doy un 5 3 ah te ve como las pastillas de mi mami pero de colores si tengo miedo comerlos se ve bonito hasta ver abre yo quiero un amarillo quien sabe tal vez significara algo porque tiene cada uno una palabra un simbol es como las M&M M&M's y jajaja apoco los kitkat son de Alité Anamalia no de Japón si pero kitkat es de Nestlé es de Francia una empresa de Francia no era de Suiza yo creo de Francia vamos a buscar y escribiros aquí donde son no sabe donde son no yo quiero cosas exóticas otro es que lo comimos no? si pero tal vez es diferente yo creo que son iguales yo creo que si o como tu dices diferente sabor verdad? acá hay otro igual mira que bonitos ah no es diferente a ver tengo una cosa mas obscura aquí ese se ve igual a ver que sea a ver que sea uh es para ti Sabía que es eso ¿Saben cómo sabe? Probaron los chicharritos De los viejos tiempos De los noventa Se llamaban vampiros Eran unos con chile ¡Es igualito! ¡Órale! Esto sabe mucho de Como Con tocino y fuego Ese es un poquito feo De petróleo No me gusta Cinco ¿En serio? ¿Quieres probar? Ah, no, ya lo probaste Yo probé ¡Ay, hay otro! El chiquitito Y otro ¡Ay, no manches! Cuenta mucho de este Tú esto y yo este ¡Eh! ¡Vean este! Tú Y yo ¿Ven? ¿Saben eso? Yo creo chocolate Tú comes un chocolate Es otro chocolate ¿Ya vieron? No, 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 y yo Yo pensé que me iba a convidar ¿No? ¡No! Hoy en la noche Voy a doler mi barriga Eso sí tengo que reconocer Todos sus dulces aquí de Japón Su cara ¡Ay, verdad! Los recuerdos se llevan aquí Yo tengo mis favoritos No recuerdo cuáles eran Porque tenemos un buen de acá La más grande sorpresa para mí Es esta cosa flaca Que sabe como marucha Pero bueno, amigos No sé cómo lo hayan visto ustedes ¿Les gustó? ¿Quisieran probar otros dulces? ¿Tienen recomendaciones de su país? Escriben abajo en los comentarios ¿Qué dulces quieren nosotros probar en el próximo video? Sí, yo quiero probar los dulces de diferentes países Ya sea, por ejemplo, de Colombia O de Argentina No sé Pero ustedes deciden, ¿vale? Nosotros estamos súper disponibles Porque nos encanta comer Y súper gordos Y pues nada, amigos Cuídense mucho Que tengan un bonito fin de semana Y nos estamos viendo en la próxima Nos vemos Cuídense mucho Bye, bye Chao, chao Ah, sí Cada cultura es diferente Qué bien Chao 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 Gracias.